Ahora parece que han controlado la parte de debajo de la finca, ¿ves? Pero se está subiendo para arriba, para la zona del mar de la costa. ¿Qué es esto, por Dios? Estoy fatal. ¿Ahora no? Sí, sí. Es lo que dais, ¿eh? Sí, sí. Venga, vamos a tomar. Venga, vamos a tomar. Venga, me lo voy a tomar. Venga, a ver. Ahora, si no tienes que ir, ya viene aquí en Rivero, ¿vale? Antonio, viene aquí Rivero para matar con su. Allá. Dime, dos meses. Dime dos meses. Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. No, no, no. ¡Vamos! 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 y 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